Hola amigos, en el día de hoy hablaremos sobre la lingüística. La lingüística, la lingüística es del estudio tanto de la estructura de las lenguas naturales y aspectos relacionados con ella como de su evolución histórica, de su estructura interna y del conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. El objetivo de la lingüística teórica es la construcción de una teoría general de la estructura de las lenguas naturales y del sistema cognitivo que la hace posible, es decir, las representaciones mentales abstractas que hacen un hablante y que permiten hacer uso del lenguaje. Ahora hablaremos de la historia de la lingüística. Existe la lingüística prescientífica y la lingüística científica. La lingüística prescientífica es la ciencia que ha constituido el entorno de los hechos del lenguaje, ha pasado por tres fases sucesivas antes de adoptar el enfoque moderno actual. Los enfoques más recientes se dan en el siglo XX, el lingüístico estadounidense, que creó la corriente conocida como generativismo, que produjo el desplazamiento del centro de atención, que pasó de ser la lengua como sistema a la lengua como proceso de la mente del hablante, la capacidad innata para adquirir y usar una lengua. Nos podemos aproximar al estudio de la lengua en sus diferentes niveles, por un lado como sistema atendiendo las reglas que la configuran como código lingüístico, es decir, lo que tradicionalmente se conoce como gramática, y por otro lado como instrumento para la interacción comunicativa desde las disciplinas como la pragmática y la lingüística textual. Un nivel morfosintático que comprende la morfología, estudio de la mínima unidad con significado, la palabra y los mecanismos de la formación y creación de palabras, la sintaxis, estudio de la combinatoria sintamática en dos niveles. Gracias. Escuelas lingüísticas, el tipo de problema considerado central y más importante en cada etapa del estudio de la lingüística moderna han sido cambiados desde la lingüística histórica, hasta el estudio de la estructura sintáctica pasando por la dialectología y la sociolingüística. También encontramos lingüistas destacados como Las lenguas del mundo, se conocen alrededor de unas 6.000 lenguas, aunque el número de lenguas actualmente habladas es difícil de precisar debido al número de hablantes. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, muchísimas gracias por su atención y espero verlos en una próxima.